Lo decíamos al comienzo del programa, un programa de alfabetización en punto, así se llama. Sobre eso vamos a estar hablando ahora con quienes lo representan. A ver, están entre los invitados María Catalina Nociles, Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar. También Piera Fernández de Piccoli, digo bien, Presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que también es en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, que llevan adelante este programa. Y Fernando Cáceres Recalde, que es coordinador de este programa, que se llama en punto. Gracias a los tres por estar para hablar de la alfabetización y en este caso de un programa para formar alfabetizadores. Digo bien, María Catalina. Sí, bueno, el programa es de la Federación Universitaria Argentina, que reúne a todos los estudiantes del país, de todas nuestras universidades públicas. Y nosotros, como Universidad de Buenos Aires, fuimos convocados para asesorarlos en la parte académica y pedagógica. Pero es un programa totalmente elaborado por ellos y nosotros hemos dado este apoyo. Así que sería buenísimo que lo cuenten y después te cuento qué hacemos desde la Universitaria Académica. Dale, comenzamos entendiendo, bueno, de qué va este programa particularmente. Bueno, este es un programa que lanzamos este año desde la Federación Universitaria Argentina, en realidad reeditando y repensando un programa histórico que ha tenido la Federación, que ha sido el programa Nunca es Tarde, donde desde los años 90 en adelante se han creado grupos de estudiantes universitarios voluntarios que den talleres de alfabetización en distintos territorios cercanos a su universidad en todo el país. La realidad es que el programa Nunca es Tarde, que fue planificado en los 90, estaba pensado como un programa de alfabetización para adultos, para personas de pueblos de comunidades originarias. Y nosotros lo que hicimos fue entender el contexto que estamos atravesando en términos educativos hoy en la Argentina, sobre todo con algunas de las problemáticas que tenemos mucho más visibles después de la pandemia, donde a partir de distintos diagnósticos como las evaluaciones Aprender, entendimos que estamos teniendo un déficit en la lectura y escritura y en la lectocomprensión en el nivel primario y en el nivel medio. Entonces, a partir de ello, reeditamos conceptualmente este programa de alfabetización para trabajar justamente con grupos de estudiantes universitarios de todas las universidades del país que van a dar talleres de alfabetización entendidos en un sentido amplio, como lo hace la UNESCO, en, bueno, justamente, comedores, copitas de leche o distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil que tengan cercanas a su universidad. Todo esto lo creamos con la ayuda de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires. Y también debemos mencionar a la Fundación FEIN de Mabel Bianco con Silvia Stuttlich, que ha estado a la cabeza también, de capacitar a los voluntarios en todo lo que es sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Claro. Fernando, y esto como coordinador, ¿ya está en funcionamiento? ¿Está por arrancar? ¿En qué situación está? Sí, actualmente nos encontramos desde el programa capacitando a los coordinadores a nivel nacional, que son estudiantes voluntarios, que van a encargarse de alfabetizar a lo largo y a lo ancho del país. Remarcar esto que mencionaba Piera, que es un programa federal que intenta traer el concepto de la alfabetización como algo que representa una importancia en la erradicación de la desigualdad. Y nosotros, como Federación Universitaria Argentina y como movimiento estudiantil, apoyamos esa idea y adherimos a que este programa de alfabetización, que es una reformulación del NET, trae consigo una concepción igualadora de oportunidades y en ese sentido es que estamos trabajando a lo largo y a lo ancho del país capacitando a los coordinadores que van a ser esos estudiantes voluntarios que van a ir exactamente a alfabetizar. Sole, Fernando, te pregunto, porque justo ahí dijiste lo que te iba a preguntar, pero es un programa federal y mi duda es cómo van a ser, no es que van a ser capacitaciones virtuales, la misma para todos y todas a largo y ancho del país, sino que va a ser por territorio, justamente porque también las problemáticas son distintas. Calculo que eso lo deben haber pensado por ahí o si querés comentar cómo es la modalidad. Las capacitaciones que se están desarrollando tienen un esquema metodológico que los abarca de manera integral y son capacitaciones que son para formar coordinadores en una metodología, por eso las capacitaciones son las mismas para los coordinadores a nivel federal, porque son capacitaciones en proceso de alfabetización. Obviamente después las realidades en cada localidad van a ser distintas y eso implicará también la articulación de la universidad, reconociendo las lógicas territoriales con los actores de la sociedad civil que estén insertos en cada territorio. El estudiante, el estudiante voluntario que se capacita como coordinador va a ser ese nexo que va a traer esa perspectiva territorial que va a ayudar a la mejor implementación del programa con las metodologías de evaluación también correspondientes que nos ayuden a mejorar en los procesos que implementamos. Catalina, recién hablábamos de la Universidad de Buenos Aires que también es parte o colabora de alguna manera con este programa. ¿De qué forma? Bueno, nosotros colaboramos a partir de la formación de tutores justamente en el trabajo con la articulación entre la escuela secundaria y la universidad tratando de reforzar conocimientos que los chicos justamente porque cada vez nuestros ingresantes son más heterogéneos, tienen trayectorias educativas y sociales completamente diferentes, en reforzar conocimientos que necesitan de la escuela secundaria para tener un acceso y un tránsito más fácil por la universidad y justamente ayudarlos a los alumnos también en desarrollar competencias académicas para el trabajo en la universidad y los chicos lo que están haciendo, la Federación Universitaria lo que está haciendo es aprovechar algunos cursos que hicimos nosotros durante la pandemia justamente por toda la problemática que estaban señalando y bueno, los estamos capacitando para que ellos a la vez puedan ser tutores pares de todos los chicos que quieran ingresar a la universidad. Este programa tengo que reconocerlo que lo hicimos muchos de estos cursos con un financiamiento que nos dio el Ministerio de Educación del programa Sigamos Estudiando que justamente tenía este objetivo de tratar de que cada vez el ingreso mayor de alumnos a la universidad, este proceso de inclusión que se está promoviendo hace muchos años, vos señalaste los 75 años de la gratuidad universitaria y esto de alguna manera es una expresión y digo, también no es casual que sean los estudiantes los que se comprometan con la extensión universitaria porque es la reforma universitaria la que incorporó como una de las funciones básicas la extensión promovida justamente por la Federación de Estudiantes Universitarios en ese momento lo que hacen ellos de alguna manera también es abrevar de esa historia de compromiso estudiantil con la igualdad y la solidaridad porque en este mundo en que eso no se valora suficientemente la felicidad individual depende también de la felicidad colectiva y eso es lo que están haciendo los estudiantes. Piero, Piera, recién decía Catalina respecto del compromiso y a eso quería ir de cómo estás viendo el compromiso de todos estos estudiantes en qué cantidad se están acercando para ser parte y ser voluntarios en este programa. Sí, la verdad que estamos muy contentos con cómo ha repercutido en los estudiantes universitarios, creo que en los contextos de hoy donde se habla mucho del individualismo y del rol de las juventudes hemos sido gratamente sorprendidos, nosotros hoy tenemos más de 35 coordinadores de distintas universidades nacionales que están formándose en esta plataforma virtual donde como mencionaban recién tenemos capacitación con el equipo de DALE también que es un equipo que dirige Beatriz Duke del CONICET que es el que hace alfabetización para, perdón, capacita a los coordinadores para hacer alfabetización con niños en etapa de edad de colegio primario todo lo que es el equipo de académicas de la UBA capacitando para los coordinadores trabajen con nivel medio y como decía el equipo de FEIM trabajando con la formación en sistema de protección integral de derechos. Más allá de esos coordinadores que nosotros los obtuvimos a través del contacto con las federaciones locales, nosotros abrimos un formulario también para identificar en otras universidades donde muchas veces no tenemos llegada y allí tuvimos más de 200 inscriptos como voluntarios solo desde la difusión de la federación que justamente ahora esos coordinadores van a bajar la formación y la convocatoria a cada una de las universidades y esperamos que realmente la convocatoria sea muy masiva porque se demuestra muchísimo interés y mucho compromiso con la problemática, ¿no? Porque como decía Catarina recién, esto también pretende poner en el horizonte de muchos niños, niñas y adolescentes la universidad pública como una posibilidad en el proyecto de vida, ¿no? Que creo que ese es el rol fundamental que tenemos como comunidad educativa quienes formamos parte y estamos orgullosos y defendemos nuestra universidad. Bueno, muchas gracias a los tres por estar y contarnos acerca de esto y ojalá siga creciendo este programa y cuantos más chicos y chicas puedan acceder a los estudios, les vaya bien y acceder a la universidad pública mejor para todos y para todas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, podemos ayudarte. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 0800-222-5262, podemos ayudarte.